Y el ejercitarse se está poniendo de moda, según observamos en un recorrido que hicimos por varios espacios públicos de Asunción. Aquí hablamos del footing y sus múltiples beneficios en la salud. Sigue para el corazón, pulmón y la irrigación. Es muy bueno. Me hace sentir bien y uno es feliz caminando. Sin dudas, el footing, otro talento, se puso de moda. Ya que son muchas las personas que realizan este tipo de actividad física, asegurando que les genera múltiples beneficios al organismo. El footing o trote lento, ayuda a fortalecer los músculos de la cadera, de las piernas y de la espalda. ¿Qué beneficios le está viendo que le da a su organismo? Para la circulación, para el corazón, para la presión. Muchos beneficios para el cuerpo. Siente mejor. Mucho mejor. Hasta uno se siente más livial. Corregida y caminando. ¿Le aporta muchos beneficios al organismo? ¿Te puede ver eso? La verdad que es desistresante. ¿Pues también otros beneficios porque es un ejercicio de mucho cardio? Sí. Ahora tengo 78 años. Así es que cumplo mi ejercicio normalmente cada día, de lunes a sábado. ¿Una hora por día? Una hora, una horita al cuerpo. Camino bien. Si no camino, cuando me pongo a caminar por el centro, a las dos o tres cuadras y ya me canso. El footing es un ejercicio que consiste en trotar o correr de forma lenta y sin prisa, sin despegar mucho los pies del suelo y sin saltar, siendo la intención de los que lo practican estar siempre en forma, pero con menos tensión. Por supuesto que como es una actividad aeróbica, constituye un medio excelente para mejorar la salud cardiovascular, la densidad del hueso y para desarrollar una mayor resistencia. Tiene beneficios aeróbicos en el aparato cardiovascular, o sea, que hace que la sangre pueda circular mayormente por todo el cuerpo. Hace que se sienten en las células y hace que el aparato cardiovascular del corazón, hace que pueda funcionar mucho mejor que estando sedentario o estando negativo. Según los especialistas, el mejor horario para correr o trotar es cuando el cuerpo registra una temperatura elevada, es decir, a las cinco o a las seis de la tarde aproximadamente. Y por supuesto, no olvide nunca realizar el estiramiento correspondiente antes de realizar este ejercicio. Y lo que se recomienda siempre de repente es calentar los músculos, de repente si estamos muy fríos o estamos sentados con mucho tiempo y vengan a hacer una actividad, de repente estirar los músculos que vamos a utilizar. En este manegamiento, por ejemplo, utilizamos las piernas, o sea, hacer una pequeña entrada en calor de los músculos para poder iniciar la actividad de la esquina. La adhesión se debe hacer antes, durante y después del entrenamiento, y más si se realiza en un espacio libre, o sea, al aire libre. La bebida elegida siempre debe hacer el agua, de repente hay que tomar pequeños sordos cada 10 a 15 minutos para poder mantenerla atada. Por más de que el footing parece ser una actividad noble, que no requiere de mucho esfuerzo físico, hay quienes no pueden practicarlo. Esto es las personas que son muy obesas, por ejemplo, que tengan más de 200 kilos, entonces el propio sobrecuerpo actúa en contra, entonces es negativo en ese sentido, puede ocasionar más lesiones a nivel de las articulaciones, que sean de la rodilla, los pies. Y también personas que padecen ya diabetes hipo-12, porque pudieran estar teniendo pequeñas lesiones úlceras, y que como esas lesiones dificultan la sensibilidad o la propia enfermedad, entonces se llama neurítica enfermedad, entonces puede tener más lesiones y no se da cuenta, no percibe que su lesión ha endeudado. El ejercicio debe formar parte de su rutina diaria, así como comer y dormir, por lo que debe encontrar un momento del día para cuidar su cuerpo, más aún en nuestros tiempos, donde el estrés, sedentarismo y mala alimentación se convirtieron en los principales aliados de enfermedades crónicas y fatales. ¡Gracias! ¡Gracias!